Hola, muy buenos días, muy buenas tardes en Madrid. Nos encontramos a esta hora, al día después de la elección de las autonómicas de Madrid, con Cayetana Álvarez de Toledo, con quien es un placer poder encontrarnos nuevamente, justamente para conversar respecto a lo que fue la jornada electoral del día de ayer. Muchas gracias, Cayetana. Yo sé que son, me imagino, días muy intensos por acompañarnos, darte un tiempo para conversar con El Líbero, acá en Santiago de Chile. Va a ser una conversación, la va a llevar Eduardo Sepúlveda, director de El Líbero, así que yo los dejo a ustedes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenos días, gracias, diputada. Y bueno, felicitaciones por el triunfo que ha tenido su partido. Déjenme, tengo aquí las portadas de los diarios españoles. Permítame leerles simplemente los titulares principales. El ABC, Madrid tumba a la izquierda. El mundo, Ayuso noquea a Sánchez y acaba con la carrera de Iglesias. El país, Ayuso, arrasa en Madrid. Luego tengo la razón, que dice Ayuso, dos puntos, cambio de ciclo. Y luego la vanguardia, que dice Ayuso, arrasa y Casado proclama el principio del fin de Sánchez. Como vemos, coinciden, pero algunos diarios van un poco más allá. Diputada Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cuál de estos titulares, de alguna manera, la representa más? Bueno, a ver, todos son titulares, para empezar, que me llenan de alegría y de esperanza las dos cosas. Alegría, porque es verdad que fue un triunfo impresionante, contundente, abrumador, y además un triunfo basado en una determinada forma de hacer política que sí nos ofrece a todos los demócratas una lección. Una forma de hacer política valiente, clara, contundente, ofreciendo una alternativa al modelo que representan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y por tanto insisto que ofrece un camino, una lección. Es decir, es un resultado pedagógico, no solamente esperanzador para España, sino que puede ser muy útil también para otros países. Si esto es un cambio de ciclo o no, dependerá, como siempre, de nosotros. Es decir, hay un sector, siempre la derecha, que coloca su destino en manos del adversario. Es decir, si el adversario lo hace bien o mal, pues a ti te irá bien o mal. Y no es mi manera de entender la política. Yo siempre he defendido que depende y debe depender de nosotros, de cómo hagamos nosotros las cosas. Si el centro derecha español aprende las lecciones de esta contundente victoria, de cómo se ha conseguido, entonces sí será el punto de inflexión y el inicio de un cambio de ciclo político en España. Nos ha ofrecido la oportunidad a una alternativa política en España, esta victoria. Diputada, partamos un poco por el comienzo. Isabel Díaz Ayuso, ella era, por supuesto, ya una figura dentro del Partido Popular, pero esto, con estos titulares que estamos viendo, con esta expectativa que parece estarse generando. Ella, ¿qué tipo de liderazgo, por qué no nos habla un poco sobre ella a una audiencia chilena, digamos que no estamos tan familiarizados con su liderazgo? Pues ella era una persona relativamente desconocida, o muy desconocida hace muy poco tiempo, hace dos años. Pablo Casado le encargó a ella la muy difícil tarea de liderar la candidatura hace dos años a la Comunidad de Madrid y, en fin, con mucho esfuerzo, pero un poco sumando así en el último minuto, consiguió armar una mayoría. Y en estos dos años se ha revelado como una gran líder política, porque tenía dos o tres cosas muy claras. Primero, que ella tenía que defender su modelo, un modelo de libertad, un modelo basado en la apertura, en la sociedad abierta, frente al modelo que imponía la izquierda. Dos, que había que dar la batalla cultural, la batalla de las ideas a esa izquierda, representada por Pedro Sánchez en el gobierno y por Pablo Iglesias dentro del gobierno, pero también como un factor disolvente en torno al gobierno, en un mundo mediático muy controlado por la izquierda. Y, en tercer lugar, que ella tenía que reagrupar a todo el espacio racional, no solo del centro-derecha, sino un gran espacio democrático español, a través de la iniciativa, del desafío, del coraje, de la valentía, de la naturalidad, de decir la verdad a la gente. Y esas cosas que parecen muy básicas y muy elementales y muy obvias, y que algunos insistimos hace tiempo que son las que funcionan, de pronto cuando se ponen en práctica en un momento tan delicado y tan intenso como han sido estos dos últimos años, pues se ve que consiguen un apoyo abrumador y mayoritario. Y eso ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y, como les decía antes, la cuestión es extraer adecuadamente las lecciones, la pedagogía de estas elecciones, y poder llevarlo a nivel nacional. Bueno, precisamente ese es el punto. ¿Cuáles, por ahora, las primeras lecciones de esta pedagogía? Porque uno lo que dice cuando hay un titular que dice cambio de ciclo, uno dice, bueno, a lo mejor en Madrid, pero cómo esto se hace nacional, ¿no? Bueno, en base a esas tres o cuatro ideas en las que hablábamos antes, ¿no? Que hay que plantar la batalla a las ideas, a la izquierda, que no se puede contraponer la gestión a las ideas como si fueran dos cosas diferentes. La buena gestión está encarnada, son ideas encarnadas, son buenas ideas encarnadas. Y ella se opuso al cierre impuesto por el gobierno, a la economía y a la sociedad madrileña, en este caso, con una política basada en ideas liberales, en ideas de libertad. Ella dijo, es absurda la contraposición entre salud y economía. Tenemos que encontrar un equilibrio razonable que permita proteger la salud, pero además mantener viva la actividad económica, viva la ciudad, viva la región. Es decir, los bares relativamente abiertos, la hostelería funcionando. Es decir, no se puede cerrar completamente y confinar a una población y pretender que esa población pueda respirar y pueda vivir. Y ese equilibrio razonable que ella encontró entre una defensa, en fin, activa y además con mucha energía y mucha visión previa de cómo poder gestionar la propia crisis pandémica, con la visión política de que tiene que haber oportunidad y libertad y que la libertad es la que permite a una sociedad funcionar, pues han abierto un campo enorme de actuación y de movilización social. Y mucha gente de distintas procedencias sociales, gente de distinta biografía política, ha encontrado en ella un referente por esas ideas. Y el gobierno nacional, cuando hay un titular de nuevo que dice acá Ayuso Arrasa y Casado proclama el principio del fin de Sánchez. ¿A qué se refieren con que es el comienzo del fin de Sánchez? Bueno, este es un objetivo más que una realidad. Es decir, a eso hay que conseguirlo. Ese es un objetivo que todas las personas que queremos una España fuerte, comprometida con su orden constitucional, democrática, económicamente solvente, fuerte, etc. Tenemos que trabajar para ese objetivo a partir de las lecciones extraídas en estas elecciones. Lo que ella hace, esta victoria hace, es ofrecer a esa alternativa una oportunidad que no tenía. Veníamos en un momento de gran desistimiento y de gran casi resignación dentro del centro derecha. En unas elecciones en Cataluña que ha venido muy mal para el Partido Popular con una estrategia opuesta a la que ahora se ha implementado o puesto en práctica en Madrid. Una estrategia mucho más de perfil bajo, de adaptación y asunción del paisaje y cuál es, de intentar más o menos asumir que esto es lo que hay y vamos a intentar cambiar más o menos poquito dentro de lo que hay. Ella ha plantado cara una alternativa nítida a lo que había, a lo que la hegemonía dominante de la izquierda imponía en Madrid. Y esa alternativa nítida ha funcionado. Y por eso digo que no es que esté el cambio de ciclo ya garantizado, pero sí puede ser el principio de un cambio de ciclo y del final, no solamente del Partido Socialista en el gobierno, de las alianzas del Partido del Gobierno, sino también de una manera de hacer política en España. Yo he dicho muchas veces que en España hay lo que se llama un tablero inclinado, es decir, donde la derecha o el espacio liberal conservador siempre se siente en inferioridad moral de condiciones frente a la izquierda y al nacionalismo. Y ella lo que ha hecho es enderezar el tablero, es decir, dar una batalla cultural y de ideas, plantar cara a la izquierda, desafiar a la izquierda, decirle mis políticas son mejores que las tuyas, sin ningún complejo, tampoco sin ninguna pose, es decir, de una manera muy auténtica, muy natural y sin ningún tipo de pudor. Y de pronto ha conseguido que el tablero se diera la vuelta y que sea la izquierda la que está a la defensiva, hasta tal punto a la defensiva que ha conseguido, y esto es casi lo más importante de lo que sucedió anoche, que es la salida de Pablo Iglesias de la política. No solamente del gobierno, que ya había salido para presentarse contra ella en las elecciones, sino de la propia política. Lo cual no quiere significar que este personaje no vaya a seguir intentando destruir el orden democrático español, y no solo español, sino del otro lado del Atlántico también, colaborando con otros personajes que se dedican a la disolución de los regímenes democráticos. Lo va a hacer, pero ahora desde las televisiones, desde otros medios, juntándose a personajes del Foro de Sao Paulo, intentando aglutinar ese eje de reaccionarios de todos los países para intentar socavar los sistemas políticos democráticos desde dentro. Pero el hecho de que ya no esté dentro de las instituciones, que ya sea claramente un político fracasado, es un hito muy importante que limpia, oxigena la política española, que hace que España hoy sea un poco mejor de lo que era ayer. Diputado, usted tocó ahí precisamente una de las peclas que para nosotros tiene, como chilenos, mucho sentido, mucha importancia, porque si bien efectivamente no estábamos tan familiarizados con Isabel Díaz Ayuso, sí conocemos perfectamente bien a Pablo Iglesias, porque él además ha tenido mucho vínculo en Chile con fuerzas políticas, como el Frente Amplio, que nosotros a veces lo usamos casi como sinónimo de Podemos. Ayer nomás en los diarios chilenos aparecían fotografías de Pablo Iglesias con líderes chilenos como Giorgio Jackson o Gabriel Boric, que encarnan de alguna manera ese tema. Nosotros suponemos que la influencia que él ha ejercido en Chile directamente con su manera de hacer política, con su idea, suponemos que va a quedar un poco más eclipsada después de lo que pasó ayer. Debería, y además es responsabilidad de los chilenos que quede eclipsada. Y entonces yo en este momento lo que me siento obligada a hacer es casi lanzar un mensaje de optimismo para muchos chilenos y decirles, se puede derrotar al populismo, se tiene que derrotar al populismo y hay una manera de derrotarle. El populismo y personas como Iglesias y todos estos frentes amplios y distintos son la ruptura, son el rencor y son la irracionalidad. Y eso no tiene que tener cabida en política y hay que derrotarlo democráticamente con las urnas y a través de una gran movilización. Y la manera de conseguir esa gran movilización es a través de las ideas y de las convicciones y del coraje. Y no hay que tener ningún miedo, no hay que sentirse moralmente subyugados y, digamos, inhibidos por la fuerza que tiene el populismo para hacer que los demás nos sintamos culpables o responsables. Al contrario, hay que plantarle cara con toda fortaleza y toda determinación y cuando eso sucede, pasa lo que pasó anoche, que si este hombre sale de la política. Es decir, es una elección importantísima para los chilenos, una elección importantísima para tantos, para los venezolanos, para los bolivianos, para los argentinos, para tantos otros países que tienen fenómenos muy parecidos. Es una derrota espectacular, aleccionadora, pedagógica y que tiene que ser útil para todos nosotros. Diputada, por supuesto, está apto que la derecha le planta cara y con su idea y su autoestima reparada, ¿no? Es lo que parece a esta izquierda, pero ocurre otro fenómeno y es el debilitamiento de la centro-izquierda, como la llamaríamos en Chile, o la izquierda más democrática, pensemos en el PSOE en España o lo que era la ex-conceptación en Chile. Y se ve, por lo menos en Madrid, que sin embargo, lo de Pablo Iglesias, más Madrid que un movimiento escindido de Podemos, que pareciera ser muy similar en manera, en modales y en ideas, se fortalece y opaca a esta otra izquierda. Nosotros en Chile también hemos visto, de alguna manera, una cierta timidez de la izquierda democrática, la centro-izquierda, para convivir con esta otra izquierda. ¿Qué pasa con ese fenómeno y cómo eso puede afectar a la centro-izquierda española? ¿Y cuál es, de nuevo, esto que estamos aprendiendo, esta pedagogía, para esto mismo que ocurre en otras latitudes? Pues el señor Pedro Sánchez hoy debería estar, digamos, meritando gravemente en su despacho en la Moncloa, ¿no? Y muy gravemente, haciendo una muy honda y profunda reflexión. Porque al final, la lección de esta noche electoral también, también como otras, sucedió también en Galicia, es que cuando la socialdemocracia se convierte en un cascarón vacío, solo queda el envoltorio, pero las ideas que están dentro son las ideas radicales, las ideas del mundo comunista o del mundo de esta nueva izquierda postmoderna, disolvente, pues al final llega un momento en que el propio cascarón empieza a caerse, ¿no? Y se va dividiendo la socialdemocracia en pequeños grupúsculos, algunos partidos identitaristas, nacionalistas, otros filo-chavistoides, como pueden ser estos nuevos, unas versiones más vegetarianas de Podemos, como es más Madrid. Es decir, la propia socialdemocracia empieza a implosionar en muchísimos grupitos. Y si el señor Sánchez fuera un estadista, no solo un estadista, sino un hombre de partido, un hombre de socialdemocracia, el Partido Socialista, estaría empezando ya un, en fin, radical viraje en su política hacia la centralidad que es de la que se apartó en un momento dado. Las fuerzas de la reforma son las que hacen la transición y el sistema constitucional español. Era el centro-derecha reformista y la izquierda reformista, incluido el Partido Comunista. El Partido Comunista, que hace la transición, es un partido reformista, que abandona las ideas comunistas y entra dentro del sistema, aunque se siga llamando igual. Pablo Iglesias no era un comunista, es un comunista de la primera era comunista, de la época, en fin, un comunismo de paracuellos, que lo llamamos, la época de la Guerra Civil. Es decir, el comunismo en su peor expresión. Y, de hecho, el reniega de los comunistas que entran dentro del sistema, que eran los reformistas. Pero los reformistas, que son los que sostienen el sistema, ahora solamente queda, digamos, una parte, que es la centro-derecha o el centro-derecha aquí. La socialdemocracia se ha ido radicalizando y uniendo a grupos ultras y a grupos completamente antisistema y a grupos destructivos del orden constitucional. Si no quiere acabar destruido también el Partido Socialista, tiene que volver a la centralidad y volver al reformismo. Y eso es lo que el señor Sánchez debería estar meditando ahora. No parece ser el caso, porque acabo de escuchar unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con la que tuve ocasión muchas veces de debatir en mi época de portavoz, que ha dicho que, claro, que la socialdemocracia española le cuesta hablar de tabernas y de verberechos y de cáñines, como diciendo que eso es lo que le gusta al centro-derecha en Madrid, que lo que le gusta y le interesa hablar es de verberechos y de cáñines. Ha tenido un gesto de desprecio hacia lo que ha sucedido en Madrid, pero que en el fondo es un desprecio suicida, porque si el Partido Socialista no entra en un proceso de reflexión y autocrítica interna, lo que acabará impresionando, si el centro-derecha hace bien las cosas, es su propio partido. Diputada Caetana Álvarez de Toledo, sabemos que el día después de una elección como esta, como la que ustedes vivieron en Madrid ayer, son días agitados, días en que se hacen cálculos con la calculadora, pero también se hacen reflexiones como la que estamos haciendo ahora, por eso para nosotros ha sido un privilegio tenerla esta mañana con nosotros, con el Líbero y hablándole al público chileno. Bueno, quiero regalarle los últimos minutos para que pueda enviar un mensaje al pueblo chileno, a la audiencia chilena que está en este minuto escuchándola. No, el mensaje yo creo que es esencialmente de esperanza y de optimismo, y de esperanza en la política. La política es una actividad muy devaluada y muy degradada por los últimos años. El populismo se dedica a que la política fracase. El populismo es el fracaso de la política. Y por eso hay que reivindicar la política como una actividad imprescindible, noble, útil, pero se tiene que hacer de determinada manera. Tenemos que abandonar tanto la cobardía, el cinismo, el cálculo, la pura apelación a las emociones y volver al campo de las ideas y a la batalla de las ideas y la batalla cultural. Una política ejercida desde las convicciones profundas, desde las ideas de la libertad, que son las que funcionan y se ha demostrado una y otra vez a lo largo de las décadas y los siglos, con convicción y con espontaneidad y con naturalidad y con autenticidad, es capaz de ejercer las mayores transformaciones y más benéficas imaginables. Y si los chilenos tienen la oportunidad de reflexionar sobre esto y la importancia de no caer en las tentaciones populistas, en los atajos y, sin embargo, recurrir y ejercer la gran política, la política de las ideas y las convicciones, pues tendrá un futuro brillante como el que todos esperamos que tengan y como el que esperamos construir a partir de ahora en España con esta lección aprendida. Diputada Caetano, muchas gracias. Muchas gracias y, como usted sabe, siempre va a ser bienvenida a través de Zoom o presencialmente en Chile, así que esperamos un nuevo encuentro próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.